Núcleo Eléctrica, una empresa dedicada a producir energía segura y eficiente en las centrales nucleares Embalse, Atucha 1 y Atucha 2. Núcleo Eléctrica, energía para crecer. Todo es posible juntos. Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación. Manifestación frente al puerto. Trabajadores agrupados en el sindicato CEAMARA se manifestaron esta mañana en el ingreso al puerto Euroamérica. Reclaman por el despido de tres trabajadores y esperan tener respuestas del Ministerio de Trabajo Local. La abogada de Euroamérica nos fue contundente en querer solucionar el problema. Siempre en tono amenazante siguió diciendo que no íbamos a estar más y que los compañeros quedaban en la calle. Inscripción para Mujeres Emprendedoras. Se encuentra abierta la inscripción para participar del programa Mujeres Emprendedoras 2019. Las mujeres empresarias o emprendedoras podrán participar de las charlas y capacitaciones gratuitas propuestas por el municipio para el próximo año. Ahí las emprendedoras van a poder inscribirse. Durante el mes de febrero vamos a hacer las entrevistas personales con cada uno de los grupos para poder segmentar en los diferentes grupos de trabajo. El balance de la construcción. El secretario general de UOCRA Campana, Oscar Villarreal, realizó un balance del año 2018. Remarcó la difícil situación que atraviesa el sector y manifestó su constante apoyo para los trabajadores y sus familias. Nosotros de este sector al menos queremos tener la tranquilidad que conjuntamente con los compañeros podamos tener la esperanza de encontrar trabajo. Solidaridad urgente. Piden ayuda para un matrimonio que atraviesa un difícil momento. Andrea y Nicolás son padres de trillizos, uno de ellos con síndrome de Down. Otro de los pequeños de 18 meses se le detectó un cáncer y lucha por su vida. La situación empeoró cuando el padre de los niños sufrió un infarto cuando se encontraba de viaje realizando trámites en Montevideo, donde tras ser intervenido se encuentra internado en estado delicado. Ante esta situación y siendo el sostén de la familia, allegados iniciaron una colecta para ayudarlos económicamente. Para ello se encuentra abierta una cuenta en el Banco Santander Río a nombre de Angeleri Andrea Verónica o bien mediante Mercado Pago mediante el usuario angeleri-andrea-yahoo.com.ar. Cualquier ayuda, por más mínima que sea, resultará de suma importancia. Intensa actividad teatral en 2018. El profesor Gustavo Dapiano realizó un balance de la actividad teatral del año, destacó el trabajo realizado por los elencos municipales y marcó sus expectativas para el próximo año. Creo que nos espera un año muy bueno. Sin pirotecnia en 2019. En la última sesión de prórroga del año, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia sonora en Campana. Los vecinos que promueven esta concientización se hicieron presentes en el recinto. Este año todavía no va a salir esto, pero bueno, esperemos que el año que viene no se escuche ni un estruendo en Campana. En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar.